No, 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 no estábamos muertos, no estábamos muertos, es, es, estábamos, estábamos, estábamos de parranda, de parranda, todos tiemblan. Desde, 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 desde Ciudad Guayana, aquí está, el, el, el combo, el combo, extremo, no joda. Rito, quicha, diablona, te traje tu pitola, si tú quieres que dispare, entonces sóbala, sóbala, tú gritas bacana y me mola. A mí reocupla, cata, súbete, chócalas, chócalas, toma ñangui, ñangui, o ñanga, ñanga, sube el kitipo pa' que retumba esta catanga. No te pongas panty si te pusiste una falda, que quiero que me entones más que una de ese lío valga. Alontra, sabemos que tu chico está rotondo, dale pa' mi blogga, que te voy a poner par de milongas, que yo no me haga más bulti, deja de estar haciendo sombra, que yo te voy a dar tu pala, por más que tú te me encontras. El combo, el combo, extremo. Lo que te haga que le ponga, eh, 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 mueve el culo, eh, 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 eh. Ya soy el loco de su loca modo foca, me sube la nota, ese culo yo le hice coca, te traje mi bate pa' sacarte esa pelota, que raro, cuando tú no quieres yo doy moca. Así que pide lo que quieras que yo ay, ay, tú te aclaras mami que tú eres mi sai, sai, cuando bebo yo me pongo bien rulay, ay, pa' ponerte en 4K, pa' ponerte en 4K, pide, pide lo que quieras que yo ay, pide, pide lo que quieras que yo ay, pide, pide lo que quieras que yo ay, pa' ponerte en 4K, pa' ponerte en 4K. Está mixeando DJ Xavier, solo para lacras y fresas. Súbelo. 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 Mis hijos van hacia unos parteras, el hereditario, nega, 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 Alfa is back, son Luis y los back, los muertos y los culos me llegan por Pimepack, el sonido de la cross y los ojos son a crack, ustedes están en altagrama ligados con crack, yo estoy bregando con Waganagari, y lo que me tiran todo se da por la nariz, el alto un bobo, una tetera, yo me pego en el mundo entero sin disquera. Dale vuelta a la cabeza y a los brazos pa' los laos, a tu mujer le empatilla y le deja el culo pelao, nada más decirte que aquí todos estamos burlaos, estamos solos en to' los laos, tenemos culo en to' los laos, paro empatillao, arrebatao, también en molineao, y paso chuk en una goma por los minas calibrao, con la tabla en los vestigilos de los gentes clavao, y a tu perra se los meto como si fuera curlao. Paro empatillao, arrebatao, también en molineao, y paso chuk en una goma por los minas calibrao, con la tabla en los vestigilos de los gentes clavao, y a tu perra se los meto como si fuera curlao. Chua, acuérdate. Chua, acuérdate. Chua, acuérdate. Chua, acuérdate. Chua, acuérdate. Dale, puesta. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Vamos, chua. Acuédate, chua, acuédate, chua, acuédate. Por cada dos, dos, tres, tres, tres. Acuédate, arropate y duélmete. Tienes como rule y en la calle la vellaquera. No eres que sabe si quieren ponerte y hace rato que cambian los cheques. Todo el mundo sabe que si es, 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 es. Llegan los efemeques. el F3, tenemos eso sí, tenemos el F. CGT CÁCUETTE GAYAs . . Bate traspate, 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 bate tr Ojalá y te dé un matriz, porque ahora el fuma el priest. Mejor compre su yerba y ruede por ti. Tengo una siembra de mata y nueces de maíz. Yo lo prendo, no lo apago y me siento feliz. A pa' que sepa, femalito, infeliz. Que yo estoy fumando yerba desde la matriz. Ay, bate, traspate, nota, traspate, nota, nota, con un coro que cuarto. No quiero darme con puta, bajo el efecto a la mota. Me cuello de una puta pa' darle cuando lleguemos, porque si es ruta, es ruta. A ella le gustan los tigres, yo con un flow perrita. Me pidió dos patas y se la vivió con el ardita. A la pasta con un corte mal, a la que está nebulia rodita se vantó. Es día cinco que me gusta la trullita. Si tú eres una cigaria y vives de la loquera, pásate la noche conmigo prendiendo. Pate, traspate, 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 traspate. Si tú eres una cigaria y vives de la loquera, pásate la noche conmigo prendiendo. pa detrás, 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 pa detrás. Y si lo prendí tiro a pa Gatti hasta que no dé un battery. que perdamos el conocimiento por el agüí. Hasta decidía, ya yo me decidí. Tengo una Seta y dos Cajeprim pa' prenderte a Camaneca. También tengo las recetas pa' hacer escenas bacanas. No vayas por el lumo. Te vayas abajo a las paras. Y ya no te guíe sicariar. Y ya no eres sicariar y no es un papel. Pa' hacer bate, si no le va a dar. Bate, traspate, una onza de granamos en menos de media hora que ni nos cuentan, nos damos gaco, bailo, impluendo flum. Todos los blones los bateamos de salsa, de creepy, de haraco, de cosplano. Oye, bate, traspate, siempre en arrebate. Le damos el de vainilla, también al de chocolate. Bate, traspate, siempre en arrebate. Le damos el de vainilla, también al de chocolate. Tú fumas papel, yo fumo hierba. Tú fumas papel, yo fumo hierba. Tú fumas papel, yo fumo hierba. Yo fumo hierba. Yo fumo hierba. Bate, traspate, yo prendo y me noto la creepy de zona verde que me pone el caco, loco. Antes de que esa cabeza grato, me role el otro. Que la melo lo hice frisa con el cinturón del loco. Y si no aparece el choco, aquí tengo papel mate. Dale pa' que la coja y el rizate de un ataque. Primero le estaba dando el papel. Cuando te pasa el bate, le dice que te fundiste. Tú fumas papel, yo prendo tu cano. Con un flococoro de fútbol americano. Pero ella fuma papel, así es que yo la quiero. Con un flow durísimo de hockey sobre hielo. Tú fumas papel, yo fumo hierba. Un corita se está dando y otro girando piedra. Tu voltaje no se siente, volviste me chuchemba. Me fumo la haraca, me acuerdo y me hago una chimba. Tú fumas papel, tú fumas papel. Tú fumas papel, me acuerdo y me hago una chimba. Tú fumas papel, tú fumas papel. Tú fumas papel, me acuerdo y me hago una chimba. Si tú eres una cigarra y vives la loquera, pásate la noche conmigo prendiendo. Dime, ¿tú estás loco? Yo nunca me sacazo. En la calle los que están regalando pilas de balazos. Ni muertos ni presos, que nadie me hable de eso. Nada más que tenés festivo pa' salir de ese proceso. Pa' muerto presos, pa' presos huyendo. Pa' muerto presos, pa' presos huyendo. Pa' muerto presos, pa' presos huyendo. Yo no sé si tú le llegas lo que yo te estoy diciendo. Pa' muerto presos, pa' presos huyendo. Pa' muerto presos, pa' presos huyendo. Pa' muerto presos, pa' presos huyendo. Yo no sé si tú le llegas lo que yo te estoy diciendo. Te capiamos, te picamos, te enrolamos y te matamos Te capiamos, te picamos, te enrolamos y te matamos Te capiamos, te picamos, te enrolamos y te matamos Te enrolamos y te matamos Pa' muerto preso, pa' presos huyendo Los menores por mil bloques con la cola están vendiendo Tengo un tío que este el perico se está hueliendo Y otro que vale una gente y por eso que está cogiendo Dime, ¿tú estás loco? Yo buscame ese caso En la calle lo que estás regalando, pilas de balazos No hay educación de empleo, el país tengo un atraso Y el presidente está que ninguno no hace caso Pa' muerto preso, pa' preso huyendo Pa' muerto preso, pa' preso huyendo Pa' muerto preso, pa' preso huyendo Yo no sé si tú le llegas a lo que yo te estoy diciendo Pa' muerto preso, pa' preso huyendo Pa' muerto preso, pa' preso huyendo Pa' muerto preso, pa' preso huyendo Yo no sé si tú le llegas a lo que yo te estoy diciendo Te capiamos, te picamos, te enrolamos y te matamos Te capiamos, te picamos, te enrolamos y te matamos Te capiamos, te picamos, te enrolamos y te matamos Te enrolamos y te matamos Ni muerto ni preso, que nadie me hable de eso Nada más que ten efectivo pa' salir de ese proceso A Dios le doy rodillas pa' los que hay tentación de engancharme la cara anda y daba la sin compasión. Los tiempos tan como cuando apareció, pero este es más fácil, más de una gente que renova el balbete. La juventud anda fuera del control y las menores entregan eso por la cola de un motor. Llegó el menor de la melena, tiene gorra por docena, no mangas mujeres, ya está mucho menos que sea jena. Si sos mío, no me abren de eso, que eso es lo que trae el problema. Te sacamos de este coro, porque tú estás lleno de maña, que tú no corras na'. Tú lo que habla de ver es que aquí te quitamos tu corte y te metemos tus galletas, ratón. Tampocón conmigo no te compares si yo me cago en el de bloquecer en tu puta madre. Te capiamos, te picamos, te enrolamos y te matamos. Te capiamos, te picamos, te enrolamos y te matamos. Te capiamos, te picamos, te enrolamos y te matamos. Pa' muerto preso, pa' preso huyendo. Pa' muerto preso, pa' preso huyendo. Pa' muerto preso, pa' preso huyendo. Yo no sé si tú le llega a lo que yo te estoy diciendo. Dímelo, dímelo, dímelo a J. Dímelo. Porque lo quiero na' contigo, no quiero na' con nadie, solamente que me avise y brillemos los metales, nos arrebatamos como Pablo en los ochentas, se metemos tu bombazo para ver lo que aparenta... Enseñame y demuestra que tú eres calle y tú quieres. Quienes a la matanza porque tengo sobredosis de la línea y los dentes que Ni siquiera tú conoces. Antes sigilos han pegado varios rosses, dinero arriesgado y armando un par de blones No te hazares, ya nada es como antes, los nubes de la vida ahora son más elegantes Está clara, yo la tengo re clara, pa' dónde es que vamos, no venga con cueva o nada Encérdeme lo que quiera, que de eso no campeo, pero yo te vi antes, por eso no te creo Si yo te mando, yo le levanto el dedo, siente la furia que corrimos en el parqueo Parchamos en la calle, sin brillo y sin visaje, no hables mucho porque puede que te callen Falsos se fueron, pero no amo detalles, tengo la corta para eso que me fallen Hacia la calle, mijo, no estás hombre, y date cuenta que esto es pa' hombres Si quieres problema, solo me responde, mi 8 es de oro y las tuyas son de cobre No sé por qué tú quieres que mi letra te parta en un 2x3 Juguemos la ruleta, para ver quién queda vivo esta vez En un 2x3, en un 2x3, en un 2x3, se parto otra vez En un 2x3, en un 2x3, en un 2x3, se parto otra vez Y tú quieres, me enseñame, demuestra que tú eres calle, vi tú quieres Me enseñame, demuestra que tú eres calle, vi tú quieres Me enseñame, demuestra que tú eres calle Fuego, fuego, no se atraviese, si carga el pecado es mejor que confiase Agarra tu tapu pa' que no me bese, no me hable de calle que mi ganga crece Las gatas la mano, las corta la mano, si es gentarima también arrasamos No presuma nada porque te callamos, no me hable de letra que menos fallamos Móntate como la quieras, la quiero, no me vendo por el botella, menos por un cuero No eres real, lo dice tu reflejo Yo le pongo el pecho a todos los que me subestiman, porque mi flow es fino como maestro de grima Porque cuando escribí, cuando hasta las ánimas se animan Porque cada día más fuerte sin necesidad del gimánica Es que si es cierto, ¿cómo lo haces del desierto? Como que las palabras se las lleva al viento como una moneda de cuero Vieja falta y rota, me mostraste una cara y yo descubrí la otra Pero sigo estando firme, formándonos los gastos cuando sueno En tus oídos un gran impacto, deja el show que no hay tarima Ya termino tu alto, yo no me meto con nadie que se meta, yo lo parto Enseñame, demuestra que tú eres calle, vi tú quieres Enseñame, demuestra que tú eres calle, vi tú quieres Enseñame, demuestra que tú eres calle, vi tú Somos nosotrrrrrra, dimelo abre u Esto es de Colombia para el mundo, ey La verdadera crema del dembow, el que maneja la grasa Los bits más pesados, los verdaderos kilates GF en el maldito instrumental, suéltalo Entonces chiquitico